Saludos a todos. La reconstrucción en la isla de La Palma está dando mucho de que hablar en los medios de comunicación. Esta semana les contamos que ya se ultiman los detalles para la reposición de los terrenos perdidos y afectados por la lava. Por otro lado y con mucha musicalidad, los Benahore estrena nuevo director. Enseguida les diremos quién es. Asimismo queda justo una semana para que el carnaval salga a la calle en todo el archipiélago canario. Así, aquí, perdón, en la isla de La Palma, todo está casi listo para que la normalidad regrese a esta fiesta señera y tan señera después de todo lo que hemos pasado después de la pandemia y la erupción volcánica. DPS Televisión retransmitirá algunos de esos actos de los cuales tendréis más información próximamente en las redes sociales y la página web. Comenzamos así nuestro boletín semanal. El Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma ultiman detalles en estos días sobre el modelo de reparcelación y la reconstrucción de fincas de la isla tras la erupción volcánica de 2021. El pasado viernes 13 de febrero tuvo lugar un encuentro entre ambas instituciones y los municipios más afectados, El Paso, Tazacorte y Los Llanos Aridane, para analizar y profundizar cuestiones fundamentales de este plan de viabilidad que incluye la delimitación y características de las superficies añadas por las coladas, con la elaboración de un mapa de la zona afectada en donde se muestra la clasificación del territorio en función de su viabilidad para la instalación de los nuevos cultivos de platanera, además de entrar en materia jurídica y administrativa que rigen en las parcelas y terrenos afectados por este fenómeno natural. Este estudio fue encomendado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias con el objetivo de marcar las líneas de actuación a seguir para la reconstrucción de la zona. La noticia de la semana en el municipio de Punta Llana, en La Palma, es que el Ayuntamiento de Punta Llana adquiere dos locales en Visocán destinados al centro de día para mayores del municipio y a centralizar toda el área de trabajo del equipo municipal de servicios sociales. El consistorio ya dispone de la financiación necesaria para poder ejecutar dichas obras y se está trabajando en la redacción del proyecto que dotará a los locales de todas las comodidades necesarias para su puesta en marcha. La adquisición de ambos locales ha supuesto una inversión de casi 110.000 euros por parte de la corporación. En deportes, el próximo 4 de marzo tendrá lugar en los alrededores de la balsa Manuel Remón del municipio de Punta Llana la octava edición del Cross Country, con el objetivo, como siempre, de fomentar la práctica del ciclismo por montaña y se pondrán a prueba las habilidades y facultades de los ciclistas en todo el recorrido. Hasta el próximo 1 de marzo estarán abiertas las inscripciones. La Escuela de Arte Manolo Blanik inauguró este jueves en el Espacio Multiconcepto Prunus de los Llanos de Aridane un proyecto con creaciones artísticas elaboradas con las cenizas del volcán. La exposición se titula Lo que no arde y busca entender que las cenizas son lo que queda, siendo una oportunidad para renacer en comunidad y recoge propuestas sobre la tensión entre lo real y lo simbólico, las interacciones entre el ser humano, la naturaleza y el ciclo vital. Para los jóvenes artistas de la Escuela de Arte ha servido como una forma de drenar toda la violencia del volcán, todos esos recuerdos que teníamos de lo vivido, y crea un resultado gratificante que es verlo plasmado. Esta exposición estará abierta con entrada libre, como decíamos antes, en el Espacio Multiconcepto Prunus de los Llanos de Aridane hasta el próximo 31 de marzo. Ya queda menos para que lleguen las fiestas del carnaval. Queremos anunciarles en primicia que DPS Televisión ofrecerá al mundo entero desde la Isla de la Palma buena parte de sus actos principales. A la programación se incorporarán este año la fiesta de la Pamela de los Cancajos en Breña Baja del próximo 19 de febrero como antesala a los indianos y el entierro de la sardina de los Galguitos del día 3 de marzo, uniéndose así a la fiesta de la peluca, los embajadores, los indianos de Santa Cruz de la Palma y las sardinas de la comarca noreste, San Andrés y Sauces, Barlovento y Punta Llana. Más información próximamente en la web DPS Televisión.com. Esto es todo, la semana que viene volveremos con más información. ¡Feliz carnaval a todos!